Hola a todos, estamos en un avión Eh, vale Un avión, que bien, ¿no? Me tengo una pantalla aquí Mi hijo dormido Supongo Quita, quita, quita Muy bonito el avión, no hay nadie Solo estamos nosotros Claro Y... Ostras, ostras Ostras Ostras, nos estamos estrellando Hijo, hijo tú tranquilo Nos vamos a salvar Nos vamos a salvar Tú tranquilo, tú tranquilo, que no pasa nada Que solo nos estamos estrellando No pasa nada, hombre Si vamos a sobrevivir, ya verás Esto es un bosque Vale, hemos caído en un bosque Sí Vale, mi hijo estará bien No sé Hijo ¿Y este tío? Eh, este, eh Pero, ¿este quién es? Eh, no te lleves a mi hijo Es mi hijo No te lo lleves Mi hijo, no No, no, no No, no te lleves a mi hijo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no te he hecho nada Bueno Tengo las manos llenas de sangre Eh, ostras, eso es un ancho A ver por aquí a ver si hay algo Vale Vale, los controles son estos W para moverse, S para atrás Y supongo que de IA para los lados Vale E para coger las cosas Esto es para agachar, vale Vale, cogemos esto 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 que será Bebidas al... No Alcohólicas a lo mejor No sé Yo cojo todo lo que me encuentre Que seguro que es beneficioso para el futuro Eh, vale Vamos a ver si hay más cosas por aquí Esto Vale, sí Ostras, aquí hay un huevo de cosas Un huevo de cosas Vale, no hay más No Joder Y ese pie que había Madre mía Que hace un pie ahí Atravesando una pared Madre mía Madre mía Espero que no haya muchos caníbales Como el que me ha aparecido ahora Y me mate Esperemos Vale, a ver Abrimos el inventario Tenemos todo lo que hemos cogido ahora Vale Esto que es un mechero para iluminar Está bien Vale Perfecto Vale Vale Tenemos las botellas que hemos cogido ahora Que no sé para qué servirán Ya los veremos Más adelante Vale Supongo que será No sé Para beberlo O algo No sé ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Se puede hacer algo? O... Soda O sea, eso es como Coca-Cola Pero aquí es soda Vale No se puede combinar esto Porque O sea, si te encuentras En esta isla Un palo Y una piedra Me parece que puedes hacer un Un... Bueno, sí Lo puedes craftear Pero con esto Voy a ver todo No se puede hacer nada Creo, ¿eh? Esto es una linterna Que también me sirve para dar luz Por la noche O hago una hoguera Que también También Esa es la idea Esa es Si no hago hoguera Pues con la linterna Aguantar en la noche Vale Aquí hay más bebidas De estas Aquí nada Aquí tampoco Otra bebida más Aquí hay bebidas Madre mía Las que hay Vale Esto Esto es para comer Ah, también tengo Que comer En esta isla Sí Esto que... Vale, aquí no hay nada No Esto que brilla ¿Qué es? Ah, un hacha Que lo tiene clavado Ah, vale Y lo cojo Y se hace así Para andar Que supongo que se podrá matar Y talar árboles Vale Este será bien destrozado Estoy en medio de un bosque Genial Vale Una piedra Que me servía para craftear otras cosas Que es muy importante De todos los materiales Que nos encontremos Pero el inventario No es de... No puedes coger cosas ilimitadas Porque tienes un espacio limitado Así que Te tienes que aguantar Y no puedes coger todo Tienes que coger las cosas Que te van a servir Por ahora voy a coger todo Porque seguro que me va a servir Vale Eh... Piedra Sí Joder Aquí hay un huevo de piedras Y de cosas No, no se puede... No se pueden partir piedras Vale Otra vez Que Pedro lo tenía Esto que es un palo Sí Vale Me sirve para craftear Por ahora Ahora puedo craftear una cosa ¿Esto se puede dar? Ahí va Sí Puedes cogerlo de dentro Vale, 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 vale Vale, vale Oye ¿Por qué en las sombras no tengo cabeza? ¿Lo habéis visto? ¿No? ¿Veis que no tengo cabeza? Madre mía Ah, puedo lanzar todo Vale, 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 vale Cogemos No se puede coger nada No No, no hace nada Vale Eh... Piedra Que está el avión medio destrozado Vamos a ir por aquí Más piedra Piedra La estoy moviendo, ¿sabes? ¡Sabe! Un tronquito Y... 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 Vale, vamos a ver esto Tutorial Vale, 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 vale Perfecto Oye Vale, pues todas estas cosas Son las que puedo hacer Vale Este es mi libro Donde puedo ver Cómo se hacen las casas Que veis Con palos y piedras y todo Eso hago Como una pequeña cabaña Que será muy acogedora También puedo hacer Un fuego Un... ¿Cómo se llama? Una fogata Eh... También... Ah, puedo hacer esto O sí O sí Pues mi casa va a estar cerca del avión Sí Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, aquí tengo un palo Y piedras Vale, y esto es... Vale Vale Ah, tengo una guía de supervivencia Así en la que abro Siempre En la que he abierto Ahora vamos Vale Pues vamos empezando bien Voy a colocarla Aquí, ¿no? Sí Sí O... Ahí la rotamos No sé Así mismo Pero la voy a colocar aquí Porque ves Como todo más... Bien Vale Vale La voy a colocar aquí No sé Aquí para ver... No sé Porque aquí es como un acantilado Puedo ver de todo La voy a poner... Puff ¿Qué trae esto? Y supongo que se podrá mejorar la casa No va a ser solo así Con madera y piedra Supongo que se podrá mejorar Para tener una... Casa Mi hijo Pues tengo el brazo lleno de sangre Claro Me he empotrado con el avión Normal Y mi hijo se lo han llevado Qué bien Qué bien Qué bien Vale Sí Fuego Así fuego que lo tengo que poner al lado de mi casa Sí, sí, sí Vale, fuego Fuego... Pues aquí, ¿no? No sé Fuego a lo mejor aquí mismo Sí Vale Con la E le damos para que se construya Así que le damos Y ya se va construyendo Si os fijáis en la sombra no tengo cabeza No sé Es un poco raro Esto es un alfa Un alfa en el juego completo lo mejorarán Digo yo Vale, aquí está Todo destrozado ¿Y esto qué es? Ah, una piedra Aquí el fuego Que se estará construyendo Ah, no, necesito materiales Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, necesito esto Para que tenga el fuego Tengo que conseguir estos materiales Para... Pues para que se encienda Vale 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 Esto es una... Un tutorial de Super Vipense Vale Vale Esto se hace así Click to place Click to place Click to place Vale Esto bien Vale Vale, vale 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 Oye, saca sana No está mal, eh Esa de ahí Vale Vale Vamos a poner esto Es esta tienda La metieron la de abajo Que es la que quería poner antes Pero al final no la he puesto Porque no estaba seguro Vale 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 Si lo ponen rojo Supongo que es que no lo podré Poner Porque me faltan materiales O si lo puedo poner Pero me faltan materiales Para que se termine de construir Vale Uy, esto Es como un barco A la serie Vale El fuego está ahí Y aquí Una silla Por ejemplo Madre mía Hay una silla Normal Que Madre mía Es que explota todo Y el resto del avión Oye, si me caigo Muero O no muero No sé Bueno, los gráficos Están normales Tampoco que sea Mirar las rocas Tampoco que sea la leche Pero a mí este tipo de juego Me gusta Aprete Te cojo Ah, y hay un palo también No sé si coge el palo Porque ya tengo uno Y no sé si me va A servir Mirar el sudor de las manos Está bien hecho O sea, cuando aparezca la otra Ay, ay Es La leche Vale Vamos a ir por aquí A ver si hay algo Y esto Ah, vale Es Z O sea Como necesito comer Para mí Vale Vamos a ir por aquí Esto Uh, uh ¿Te lo puedo romper? Ah, para la de abajo Tiri, tiri, tiri Ostras No, no les puedo Matar ¿No? Ostras Al árbol Sí Ahí va Uh, uh, uh ¿Y se cae el árbol? Sí, lo tal Y me dará madera No sé, no sé Ostras Se va a caer ese tío Madre mía Vale, a ver Sigo talando Sigo talando Sigo talando Sigo talando Sigo Sigo Se cae Eh Ostras Que se cae Que se cae Que se cae Se va el avión Uh Ostras Ay, tampoco Que buena la animación Eh O sea, se choca y hace Y se Parte en trocitos Ya no Yo no lo tengo que partir Ya se parte en trozos Ostras Vale Vale, vale Pues Mmm Hombre, en el primer episodio no se ha avanzado mucho Nunca Pero Es básicamente Para ver todo Ay, que gello Pues para ver todo Así que el fuego ya lo tengo por ahí Esto Espera, lo dejo ahí No se puede romper Porque Una roca No la quiero No quiero más rocas Ya tengo muchas Vale Y Si pues Vale Me faltan materiales Para que el fuego Y El fuego Está listo Y Se hace de noche Se hará de noche Y no voy a tener Me van Y por la noche Que he visto cosas del fuego Salen los Los Caníbales Y salen los caníbales Como no tenga fuego Y no los vea Pues Me matarán Vamos a poner la casa Cerca del fuego Vamos Un poco cerca Vamos Aquí mismo Si está cerca del fuego Vale Le damos a like Pero me faltan Bateria Me faltan Me faltan También como el fuego Me falta Me faltan Como en el fuego También Me faltan materiales O que cogerlos En este primer episodio Antes de que sea De que se haga De noche Para que no me ataquen Los caníbales Y me maten Espero que no me maten En el primer Episodio Porque Si no Empezaríamos un poco mal Pero estoy contento Porque Estoy descubriendo cosas Y eso me gusta Vale Vamos Por aquí Cojo madera Y la dejo aquí La llevo Para construir Mi casa Porque me faltan Me faltan Madera Para construir Esto Madera También Madera Aunque se cae Adiós Ahí está Es una zona Un poco Que Ahí va Ahí va Que nos caemos Los dos Lo de abajo Hombre Yo quiero coger Todo en este Todo en este Primer episodio Porque Me va a resultar Beneficios Beneficios Que me trabo La Vale A ver Traemos esto ¿Ya lo hemos construido? No Esto si Esto si Vale Ya se está haciendo El fuego La Forgotten La Super Fogata Todo se cae Desaparece Atraviesa las piedras ¿Lo veis? Eso es lo que Tiene que mejorar Porque no es realista Vale El fuego Ya está Listo Esto le damos A la E O no le metes Sí No Acá mal de todo Vale Pues No Lo dejamos Este palo Piedra No sé Por coger algo Está aquí Pues se coge Y bueno Por ahora Este primer episodio Está Yendo Bien Está yendo bien La serie Esta Está yendo bien No sé No sé Si haré serie O haré unos Tres capítulos O a lo mejor Sí Tres capítulos Cortos Y ya está No sé O sea Una Una miniserie De tres capítulos O de cinco Máximo diez Pero si ya Os gusta demasiado O sea Que es Que es ya demasiado Que hacéis Oh Quiero más Pues ya Eso Ya es serie Larga Hasta que O sea Te lo mate Que se me pase Hasta ahí Si hay Un 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 Me gusta Excesivo Vale Eh Linterna De plástico Lo que pone en plástico Escucha Ojas Vale Tenemos Estas Botellas Antes Que no sé Si se hace Nada Si No sé Si se hace Algo Luego tenemos Los palos Muchas piedras Sí Neto Y esto Y Vale Se puede Combinar A ver Aquí Si le doy Sale Es Ese tío Si no es de noche Todavía ¿Qué haces aquí? Ostras Madre Muérete Bueno Ah ya te vas Has tenido Mía Ven aquí Que hay más Hay más Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Pero aquí se va corriendo Y luego viene ahí Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí En esta pelea Espero que os haya gustado Y hasta el segundo episodio Que lo subiré No sé cuándo Pero ahora tengo mucho tiempo libre Así que no sé si lo subiré Bueno pues espero que os haya gustado Y hasta Ostras Hasta la próxima Adiós Madre mía Que muerte